Oremos. Les pido un momento de atención, se pueden sentar. Quisiera hacer un breve momento de agradecimiento, recordando que la Eucaristía significa acción de gracias. Lo que estamos haciendo en esta celebración es agradecer al Señor, no sólo por mi vocación, sino por todo lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Sin embargo, yo quisiera de manera particular agradecer a unas personas en particular, valga la redundancia, porque me han acompañado a lo largo de estos años y he podido llegar a este punto en el que estoy. Bueno, primero que todo, gracias al Señor que he llegado hasta acá. Es Dios el que nos da la vida y nos da todos los medios. Gracias a Dios. También quiero agradecer a los padres de esta comunidad parroquial, al padre Gustavo, el padre Gabriel y el padre Héctor Mauricio, que me han acogido y me han acompañado con tanto afecto. También quiero agradecer a mis hermanos diáconos, a Carlos y a Ferney, y cómo no a mis hermanos seminaristas, a los del año de propedéutico, es decir, el primer año. Oremos por ellos para que perseveren, en este momento son 11 y también los que fueron propedéutico del año pasado, que ya están en el segundo año, que ahora son muchos, son cinco. Para que oremos por favor por ellos, para que perseveren. Es necesario que oremos por las vocaciones. También quisiera agradecer de manera muy general a todas las comunidades parroquiales que me acogieron. Yo creo que aquí casi que hay una delegación de cada parroquia. Las voy a mencionar y si no me quedaría aquí hasta las 10 de la noche y no es la idea. Entonces, a la parroquia de la Milagrosa, que fue la primera parroquia donde trabajé pastoralmente, la parroquia de San Alfonso María del Igorio, en el barrio Tricentenario, la parroquia San Leopoldo Mandic, en Cabañas, en Bello, la parroquia de la Consolata, en Laureles, San Pío X, en Itagüí, el Sagrario, en el barrio al lado de la León XIII, el barrio Sevilla, por eso digo que Sevilla, en la parroquia de San Antonio de Prado, en Prado, en Nuestra Señora de Fátima, en Belén Fátima, también la parroquia de San Isidro Labrador, el Sagrado Corazón y San Ildefonso, en Cuba, donde trabajé en el año de pastoral, y también a San José María Escribada de Balaguer, donde estuve unos pocos días el año pasado, pero que también me sentí muy acogido, y este año la parroquia del Rosario de Itagüí, en Itagüí. También a los ministerios de música que me acompañaron y que me vieron también crecer, son de Dios, Kids, Iván, pero también Fuego Santo, y pues todos los ministerios que le dan vida a estas celebraciones, a mis benefactores, tanto materiales como espirituales, a Mari y a José Alejandro, quienes trajeron las ofrendas con sus hijas, a la Fundación AMBAO, que durante todos estos años me ayudó tanto, al grupo de oración que encabeza de Doña Adriana María Gallego Cortés, al grupo de ministras de la comunión, a todos los grupos pastorales de esta parroquia, veo aquí también a los acólitos, a los jóvenes del grupo juvenil, y bueno, definitivamente pues a todos los que están acá presentes, a los que prepararon la liturgia y han hecho posible esta celebración. Y por último, y no menos importante, quiero dar gracias a todas aquellas personas que desde su oración silenciosa me han acompañado, sobre todo aquellas de las que están acá, pero que también no están, que en algún momento de sus vidas me enseñaron algo. Yo lo decía ayer en mi casa y es que uno de todos ustedes aprende. Yo en vano no he llegado acá. Quienes me conocieron saben que fui muy tímido, que hablaba más una pared que yo, pero el Señor va cambiando la forma de ser de uno, con la ayuda de ustedes que nos van enseñando, que nos van orientando y que cada uno de ustedes va haciendo un aporte muy importante y significativo para este proceso. Por último, yo les pido que oren por mí, así como yo oro por ustedes en esta nueva misión que el Señor me ha encomendado. Si de pronto alguno no lo mencioné, por favor no se sienta mal, porque es bien difícil acoger pues como a todos y mencionarlos a todos, pero realmente en mi corazón oro por ustedes. Dios les pague. A continuación, el nuevo presbítero encomendará su vida ministerial bajo el amparo y protección de la Santísima Virgen María, que sea ella quien guíe su caminar y lo llene de esperanza en los momentos de dificultad. Pidamos para Él la intercesión de nuestra Madre modelo de virtudes. Encomiendo a Ti, Madre milagrosa, encomiendo mi vocación y este ministerio que ahora comienzo. Te encomiendo mi vida, toda mi forma de ser, todo lo que Tú has hecho conmigo, para que seas Tú quien me acompañe, me oriente, me ilumine y me guíe en este nuevo caminar. Unámonos todos a la oración de la Madre milagrosa. Vengo ante Ti, oh Virgen Inmaculada, la más viva confianza a Tu poderosa intercesión de ahora y para siempre, como mi Madre, Abogada, Reina y Señora de todas mis acciones. Madre milagrosa, que te apareciste a Santa Catalina, la Uré, en la actitud de mediadora para el mundo entero y cada alma en particular. Entregamos en Tus manos y confiamos a Tu corazón nuestras súplicas. Dígnate presentarlas a Tu Divino Hijo y conceder lo que pedimos si está conforme a la voluntad divina. Y después de levantar hacia Dios Tus manos suplicantes, bájalas hacia nosotros y envuélvenos en los rayos de Tu gracia, iluminando nuestro espíritu, purificando nuestro corazón. Te prometo, Virgen Purísima, no olvidarte jamás, ni dejar de venerarte y glorificarte, promover en los que me rodean el conocimiento y el amor hacia Ti. Recibidme, Madre tierna, desde este momento y sed para mí el refugio protector en esta vida y que dado por Ti alcance algún día las glorias del cielo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre. Amén. 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 Gracias. Finalmente les doy la bendición y que esta bendición también llegue a sus familias, a las personas que nos ven a través de los medios de comunicación y a todos los aquí presentes. Inclínense para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Haga sus corazones dóciles a la palabra divina para que puedan poseer los goces eternos. Para que comprendiendo lo que es bueno y recto, siempre avancen ágiles por el camino de los mandamientos de Dios y lleguen a ser coherederos del reino de los cielos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la compañía de Jesús y de María pueden ir en paz. Muchas gracias a todos. La llevo en mi pecho porque prometiste, al que la aportara una gran bendición. La santa medalla que acompaña siempre a ti, buena madre, me entregó hoy. Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, y acojen a tus hijos, milagrosa. Milagrosa, los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, y acojen a tus hijos, milagrosa. El pueblo confiado te clama a ti, tu gracia divina y tu bendición. Las dos estrellas, los dos corazones, la cruz y la M, son la redención. Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, y acojen a tus hijos, milagrosa. Los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, y acojen a tus hijos, milagrosa. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti. Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti.